Bueno, como no, estamos con los chicos del Maíz, que se apuntan a un bombardeo. Y me gustaría saber qué pensáis vosotros, qué es la diferencia que marca los premios de la música independiente de los 40 principales. Pues por lo que veo aquí hay poco canapé y poca bebida, y un poco poco de todo, ¿no? Un poco glamour, ¿no? Un poco glamour. ¿Vosotros cómo pensáis que se debe distribuir la música independiente para que llegue a la gente? Bueno, no sé, la verdad. Es que la verdad es que esas cosas tampoco es una preocupación nuestra, no sé. Creo que como mejor se llegas haciéndolo bien, luego ya la promoción y cómo se distribuye, pues bueno. Es una cosa que realmente, para mi gusto, queda fuera de lo que vendría a ser nuestro trabajo, ¿no? Creo que hoy día no es relevante por dónde lo saques. Pues lo importante es que llegue a la gente y que, o sea, de alguna manera lo ofrezcas gratuitamente a la gente. No estamos ni registrados en las GAE ni nada de eso. No sé, simplemente a lo mejor hay que pasar por ciertos trámites si quieres llegar a lo mejor a las tiendas, que es una manera de expandirte un poco más, pero nosotros como personas no estamos registrados en las GAE ni mucho menos. Y no sé, es que tampoco, creo que al final da un poco igual. El país invitado es Argentina. ¿Vosotros creéis que nacionalizará también esta gala de premios? Tampoco estaría mal. Hombre, no creo esto porque no es suyo, pero bueno, el petróleo sí que es suyo, así que es normal que aprovechen ello y se lleven ello los beneficios, digo yo, ¿no? Espero que llevéis bien las clases de alemán, porque a lo mejor el año que viene estas galas se dan en este idioma. Estamos aquí, ¿no? Y nosotros probablemente estaremos en la cárcel, ¿no? Bueno, si os lleváis el premio, ¿a quién se lo vais a dedicar? ¿A la tuerca, verdad? Sí, claro. Si lo ganamos tenemos una dedicatoria especial, así que si lo grabáis ya veréis la dedicación, pero bueno. Buenas noches, muchas gracias. Primero queríamos darle las gracias al ministro Bert. Creo que no ha podido venir porque me han dicho que tenía que cerrar un par de colegios esta tarde. Queremos dedicarle también el premio a todos esos artistas antipiratería que vemos que sus plegarias son escuchadas por el poder. El otro día en Lavapiés se reprimían los manteros a tiros y eso no se puede tolerar. No más regalos racistas. Y bueno, ahora hablamos de un poder serio y queremos dedicar el premio a toda la gente que lucha, a toda la gente que se está movilizando en estos tiempos oscuros de conflicto social, a toda esa peña. Lo público no se vende. Salud, república y elefantes. Venceremos. Libertad para todos los presos políticos del Estado español. Salud. En primer lugar, enhorabuena por haberos llevado el premio. Muchas gracias. ¿Y cómo habéis visto esta gala? Pues muy light. Para ser premios independientes, se supone que hay gente al margen de las multinacionales y de todo el circuito comercial. Pensé que habría mucha más caña en los discursos. Pues no, joder, yo creo que nunca vas a estar en la Gran Vía ahí dando tal, pues aprovecharía un discurso. Pero bueno, no sé, mucho popero, guay, la sala, bueno, se ha invitado a Cerveta, así que la gala de puta madre. Bueno, y en vuestro discurso que habéis dado a recibir el premio, ¿se os ha olvidado mencionar a alguien? ¿A la tuerca, por ejemplo? A la tuerca, a los mineros, a... Los mineros lo teníamos pensado, pero están... Yo qué sé. Y además cuando se ha hecho el silencio, después de lo de la antipiratería, era como, guau, nos tiran aquí una piedra o algo. Para mí los chicos del maíz es una cuestión de militancia. Creo que la presencia de los chicos del maíz, la victoria de los chicos del maíz, en el año 2012, es que es verdad que podemos asaltar los cielos. Hoy los chicos del maíz, no solamente se representaban a ellos, representaban mucho más, han logrado asaltar los cielos. Para mí es un honor y estoy emocionado haber podido estar aquí. Mucha gala, mucho gafapasta, mucho independiente, pero aquí una vez más los únicos que han tenido el valor de decir las cosas, como son, son los chicos del maíz. Así que nuestra más sincera enhorabuena para ellos y ahora nos queda otra cosa que celebrar esta pequeña victoria. Gracias. 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 Gracias.